Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani, bienvenidos nuevamente a mi canal. Y si caíste en mi video anterior de este mismo tema, lo siento tanto porque fue un video larguísimo. Este no lo será tanto, lo prometo. En este video veremos dónde comprar maquillaje para teatro, body paint, pintacaritas en México. Bueno, así como les decía, mi otro video fue larguísimo porque creo que fue el primer video que grabé. Y tiene muchísimas visitas, pero sí quisiera actualizarlo porque es larguísimo y tiene dos partes. Entonces quiero como hacer uno pequeño en el que poner toda la información que ya tengo ahora. Porque aparte la industria del maquillaje en México ha dado un boom impresionante. Y hay muchas más tiendas de las que puse primero en ese primer video. Y bueno, los que me siguen desde hace tiempo pueden ver que el canal ya no es sobre maquillaje. Sí subiré unas dos, tres cosas porque también tiene que ver con lo que es ahora. Ahora subo videos más de teatro, es lo que me llena y me apasiona. Y el maquillaje es un gusto que tengo, pero no es mi vida. Entonces le quiero dedicar mucho más tiempo y pues mi esfuerzo a esto del teatro, de la actuación. Así que si te gusta el teatro, si te gusta la actuación, no te olvides de suscribirte a este canal. Y bueno, sin más y para que no se nos alargue el video otra vez, vamos a empezar. Los primeros dos que voy a mencionar están creo que más enfocados a teatro. Y son el Globo Bambalinas, que tiene una tienda física, creo que todavía la tiene, me parece. Y Artist City, que también tiene una tienda física y también puedes comprar online. En Artist City, como también comentaba en el otro video, solamente venden o más que nada venden esta marca de Criolan, que es muy buena, pero es cara. Es de excelente calidad, pero les digo, o sea, sí, sí es algo como más fuerte a tu carterita. En cambio, en el Globo Bambalinas podemos encontrar algo que sí es un poco caro, pero que para mí, para teatro, me parece excelente la marca de Ben Nye. Voy a dejar aquí el nombre. Ben Nye. Y tiene otras marcas, pero a mí me gusta mucho comprar esa marca en específico. Y bueno, en México normalmente podemos comprar por internet. Entonces, estas páginas que yo encontré para comprar, como les decía, ha habido un boom y han habido nuevas marcas que se han acercado a México para vender o nuevas tiendas que han puesto estas marcas más accesibles. Y bueno, yo he visto que también en algunos mercaditos y todo empiezan a vender esta marca de maquillaje KJ y tienen muchísima variedad de pinturas y me parece que no son tan caras, son bastante buenas. Esta marca tiene una variedad increíble de colores. También les voy a dejar todos los links abajo. Tiene una gran cantidad de colores. Tiene también como variedad en cuanto a el tamaño, si quieres uno pequeño, uno grande. Y pues son muchísimo más fáciles de encontrar aquí en México. Tenemos esta marca de Meron, que es la que yo en el otro video les había comentado. Yo tengo sus pinturas, que son las Paradise. Y que la verdad me han durado muchísimo. No las he usado tanto para... Bueno, no, sí las he usado para body paint, de hecho. Y me han durado muchísimo. De hecho, solo he tenido que comprar como reemplazo de la blanca y de la negra. Porque todas las demás me han durado muchísimo. Era un paquete grande y venían varias. Les repito, es la marca Meron. Y esta marca tiene como una pequeña sucursal aquí en México. Y pueden encontrar sus productos por internet. Y bueno, para maquillaje mexicano quiero destacar el de Freak Show. Que yo personalmente no lo he probado, pero he visto como lo prueban en otras personas. Y la verdad es que tiene una calidad padrísima. Esta es de Freak Show. Está padrísimo todo lo que están sacando. Porque han dado un gran impulso, creo, al maquillaje en México. Pero sus maquillajes se venden muy, muy, muy buena calidad. Y bueno, son hechos en México. Entonces, qué mejor que apoyar la industria mexicana. La siguiente tienda es Sona Makeup. Y tienen diferentes cosas, sobre todo para maquillaje, body paint. Y manejan, me parece que, diferentes marcas. Entonces, tú puedes escoger cuál es la que más te gusta. También está esta página de Body Art. Que maneja la marca Tag Body Art. Y esta se enfoca más que nada para face painters. Para el pintacaritas. Y para body paint. Funciona muy bien. Y son bastante buenos los productos. Yo sí he llegado a probar unos cuantos. No todos, pero tiene una muy buena calidad. La pigmentación es buena. Y bueno, pues también se las recomiendo. Para los que están más cerca de la frontera que de la Ciudad de México. Ahí les van unas cuantas recomendaciones para comprar online. Es Nigel Beauty Emporium. Y esta tienda maneja tanto maquillaje de efectos especiales. Como maquillaje como de glamour, podría decirse. Tiene muchas cosas diferentes. También tenemos Friends Beauty. Que también maneja esta marca de Skin Illustrator. Que es como las paletas en base a alcohol. Y sí, creo que a pesar de que esta página también tiene cosas para belleza. Tiene un surtido muy, muy, muy grande. De cosas para efectos especiales. Para body paint. Y bueno, la última. Que es de donde yo pedí mis pinturas. De Megron. Cuando no encontraba aquí en México donde comprarlas. Es Silly Farm. Esa está muy, muy dedicada al face paint y al body paint. Entonces, sí tiene cosas de efectos especiales o para el teatro. Pero no tantas. O sea, está más enfocado como a eso. Les puedo recomendar también muchísimo los pinceles. Que dices, ay, está como muy caro ese pincel. Pero de verdad te facilitan mucho la vida. Sobre todo si eres alguien que pinta caritas. Tener un buen pincel te puede ahorrar muchísimo tiempo. Pues esas son las tres páginas que recomiendo en el extranjero. Y bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado este video mucho más pequeño, mucho más concreto. No te olvides de suscribirte al canal, de darle like a este video y de compartir con tus amigos. Adiós. 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 Adiós.